Hemos vuelto a no acompañar este aumento del 60% en las tasas, más un incremento del 5% trimestral, que consideramos no es equitativo. No planteamos que no haya la necesidad de ajustar por la inflación, no desconocemos la inflación que existe en nuestro país. Creemos que el 60% es bastante, pero a su vez creemos que es inequitativo el ajuste trimestral del 5% porque aquellos que tienen un sueldo o dos en su casa y que a fin de año tienen un montón de gastos y a principio de año también y no pueden pagar de contado las tasas municipales, se encuentran con que el municipio no los acompaña, sino que cada tres meses le aumenta un 5%, que no es mucho, pero sí es la actitud de acompañar a los vecinos. Como todo año electoral hemos visto un gran incremento en el gasto social y cuando hablamos de incremento hablamos de que el presupuesto ejecutado hasta la actualidad con el presupuesto proyectado para 2023 tiene una diferencia de un 200% o más en algunas cuentas específicas. Y después sí también nos llama la atención este incremento permanente en las compras directas, en los montos de compras directas que ya este mismo consejo aprobó en su momento, donde nosotros no acompañamos y ahora nuevamente de un monto de aproximado de 1.100.000 pasa a 2 millones, que estamos hablando casi de un 100% de incremento en las compras directas, donde no hay control más que el control de legalidad de la factura que presenta el proveedor. Uno no plantea ninguna duda sobre esto o no quiere plantear dudas, pero sí creemos que no hay necesidad de un aumento tan grande. ¿Por qué? Porque está establecido a través de comisiones de compra donde participan las distintas bancadas de los distintos partidos políticos y el Ejecutivo en la selección de las mejores propuestas y también le lleva a esto tranquilidad a los oferentes y le lleva transparencia a los proveedores para que todos estén en igualdad de condiciones. Desde mi punto de vista, creo que trabajar en un programa integral de seguridad ciudadana, trabajar en distintos aspectos que nos permitan tener presencia municipal en los barrios de la ciudad, creo que eso realmente sería un presupuesto superador y nosotros lo que decimos es, más servicios, no. Menos servicios y más impuestos. Entonces le estamos pidiendo eso, más servicios y menos impuestos.